¡Dame tu mano! ¡Y venga conmigo! ¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos maigos de Ecuador! ¡Ecuador! ¡Dame tu mano! ¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos maigos de Ecuador! ¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos maigos de Ecuador! ¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos maigos de Ecuador! ¡Vámonos al viaje para buscar! 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 El Inísa Sud, en el suelo de los dos gipfellos, y aquí, dentro de las luces, es el norte del norte, El Inísa Norte. Aquí estamos cerca de 700 metros metros, y aquí vemos el refugio. Y mañana vamos a entrar. Luego, aproximadamente 720 metros metros, estamos en el refugio, aproximadamente 4.700 metros. Un mirad ala, un mirad ala, un mirad ala. Un mirad ala, un mirad ala. Un mirad ala, un mirad ala, un mirad ala. Un mirad ala, un mirad ala, un mirad ala. Un mirad ala. Un mirad ala. Un mirad ala. Y aquí en el fondo, ya está aquí, esta Pichincha. Este fue el primer. Un pequeño. ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí hay un camino. Creo que es la otra parte. Ahora vamos a ir a otro camino. Un tipo de volcán de abstracción. Pero si es realmente mejor. Seguimos a esperar. Aquí tenemos un vistazo a nuestra ruta, incluido la pasaje aquí. Es muy divertido. ¡Suscríbete al canal! 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 5.200 en una trinc-pausa se ve, solo disfruta solo disfruta solo disfruta se va a llegar ¡Suscríbete al canal! 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 a la Lodz. Estamos navegando en el río Cuyaveno. Este es un río muy pequeño, nacido dentro de la zona de Amazon. Dentro de la área protegida, es un río muy pequeño. En la Vía긴 de California. En mi casa de azúcar el cuerpo. El trabajo de la zona de Amazon. Certamente en el río Nozada. Cerraba las personas. Cerraba las personas. Perú. Ahora, yo me duro muy pequeño. En la Vía, en la Vía, le desayunos y desayunos y desayunos. ¡Gracias! ¡Gracias! Peel, let's help to peel it. It's very easy to peel the roots when they are so fresh they are containing a lot of water. Ok. What's this? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Wir sind hier in einem Hotel am Fuße eines ganz zornigen und bösartigen Vulkans, der die Stadt hier schon ein paar Mal ziemliche Mitleidenschaft genommen hat. ¡Vegan! Mit der Hugo's Semiaschwänchen, Kui! Musik 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 ¡Suscríbete! 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 4.4 L. 1.037 Dollar 6.5 m 2. inch los peyos ya al día de la mañana ya está listo panos es en realidad como heilido o al menos como un ba al lado el volcán el vulcan en las luces y Y aquí hay un vistazo a la ciudad de Banyos. ¡Ey, la ciudad de Banyos! ¡Me está en la culpada! ¡Una caja! ¡Una caja! ¡Esta vieja! ¡Abraham, ¿qué te dices? ¡Gracias! ¡So! ¡Das hasst du jetzt davon! Und es auch. Das sind die Sachen. Und es wirken. Ah! Da schreien wir alles der Oma. Hah! Das schweilen wir alles der Oma. Das hilft aber auch nicht, dass es uns gar in der Höhe kostet. Ja. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, 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 oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! So, oh, 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 oh Música Música Aquí está la naranjilla, la típica planta aquí del búsqueda. ¡Gracias! 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 rotekoconias ¡ процесс remade über 4000 metros Un saludo de la ciudad de Chimborasso. Estamos en el barco del barco. Ya, 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 ya. como se llama Estamos en 5.000 metros El Twitter es un poco mejor Estamos aquí por este Schutt y Geröll Canyon cerca de 300 metros Estamos aquí Estamos en el grado y lejos comenzamos y es es muy caliente y es es muy caliente pero no es no Ahora siempre tenemos el grado Unca la mitad de hoy los días Hoy en día ya. Seguen ustedes, se ha vuelto mejor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos a 5.300 metros! La travera aquí, se ve como se velo, como se velo. Esto es todo muy bien. Un poco, un poco, un poco, un poco, un poco. Un poco, un poco, unos 3 minutos. ¡Eso es un gran kolossal! ¡Ah, ahí está! ¡Ah, ahí está! ¡Lasme a ver! Y ahora me ha gustado mucho que no me ha dado nada, pero ahora es lo que pasa. ¿Has visto así? Voy a comer una copa. Es es ahora muy caliente. No, lo hago ahora. ¡Eieiei! 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 ¡In ¡Eieiei! ¡Irgendwie haberte la pregunta! ¿Por qué? Cordé! El Pizarro Los hombres de antes Como puede escribir la u otra fizerambre Ya, hemos llegado a alrededor de 6.100 hemos llegado a la prueba. No, claro que no. la vida muy bien yo la zona en el trabajo y la vida tengo que ser 200 metros son todavía más. Son todavía más de 2 horas. 1,5 horas. Vamos a ver. Pero, como dije, ahora se va a la situación un poco más raro. ¡Suscríbete al canal! 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 El Inísa Sud y El Inísa Norte y eso es nuestro Wetter Fue un poco a poco y aquí tenemos el Schatten de Chimborazo un c o un la 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 está está pero la 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 debido a la renovación, pero ya desde un tiempo con 200 metros tiempos hasta la caja hasta la caja Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y aquí, donde ahí está, se está bien. Es fue así, hasta la 50ºC. Y ya, probablemente. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no.